Siempre bien cuido, en la espalda me cuido Ando bien chilo, soy un bandido Por lo que escribo, por lo que vivo No es una opción darnos por vencidos Siempre bien cuido, en la espalda me cuido Ando bien chilo, soy un bandido Por lo que escribo, por lo que vivo No es una opción darnos por vencidos Con mi llévala con calma, yo represento mi estado Siempre de rol andamos, ojo rojo y atizado La mera crema y nata, los míos no los he olvidado Agradezco al de arriba porque él no me ha traicionado Al chile vamos por más, sin mirar hacia atrás No olvido al que ha confiado y apoyado igual Todo tiene su lugar, nunca hablamos de más Bendición para mi equipo, vamos por todo carnal No hable de mi persona por si acá no nos conocen A mi me vale verga, mejor eviten el roce Yo nunca me asorrillo, mis hermanos saben que aún sé Hoy estoy avanzando, mejor eviten sus voces No me la quiera contar que yo también me la he vivido Ahora estamos arriba y me preocupo por lo mío A ti la regla es clara, no a cualquiera llamo amigo La agenda se me llena, la estamos viviendo shilo Siempre bien cuido, la espalda me cuido Ando bien shilo, soy un bandido Por lo que escribo, por lo que vivo No es una opción darnos por vencidos Siempre bien cuido, la espalda me cuido Ando bien shilo, soy un bandido Por lo que escribo, por lo que vivo No es una opción darnos por vencidos Aquí no paramos pa' na' Su envidia me da igual Siempre relaja carnal El vago de la cuadra Más por acá, no recibo pa' na' No me canse de esperar Hoy todo marcha normal Otro vago de la cuadra que salió a aparcar terreno Yo nunca tiré leonando, cocinando veneno Siempre mirando al frente, estamos cumpliendo los sueños Mucha gente no creyó en mí, ahora soy de los buenos Estaba para mis locos y barrió de corazón Unos andan allá arriba y otros andan modo avión Yo le rezo a mi flaca que me brinde protección Ya estoy curao' de espanto, vamos rey en la misión Estaba para mis locos y barrió de corazón Unos andan allá arriba y otros andan modo avión Yo le rezo a mi flaca que me brinde protección Ya estoy curao' de espanto, vamos rey en la misión Original City loco Representando Ciudad de Mex El Avalos está en el beat pa' El Avalos está en el beat pa' Feche Me en la misión El Avalos está en el beat が Gracias.